Hemos llegado ya al quinto domingo de cuaresma. En esta ocasión, en el ciclo litúrgico A, nos encontramos un pasaje formidable, hermoso, dramático, la resurrección de Lázaro. Pero bueno, comienza diciendo que en aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania. Y la palabra enfermo que encontramos en el evangelio original en griego, asteneo, significa ciertamente una debilidad corporal, pero al mismo tiempo es una palabra muy bonita en el sentido de que habla de un anhelo de la plenitud. El que esté enfermo anhela la plenitud. Y este asteneo incluso se puede entender como la enfermedad de amor. Acuérdate que en el cantar de los cantares, aquella hermosa mujer nubia, llega a decir en determinado momento, estoy enferma de amor. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esta frase es por demás importante. De hecho, es la frase central desde un punto de vista litúrgico en esta misa de este domingo quinto de cuaresma. Yo soy la resurrección y la vida. En griego la frase es imponente. Egoimi y anástasis keizoi. Egoimi y anástasis keizoi. En el evangelio, según San Juan, vemos a Jesús siete veces diciendo egoimi. Y este egoimi es la traducción al griego de aquellas cuatro letras del nombre de Dios que eran impronunciables, que a veces se le dice Yahweh de forma incluso incorrecta porque el nombre de Dios es impronunciable. Pero ese yo soy, que es el nombre de Dios, en griego se dice egoimi. Y en el evangelio justamente es la traducción de ese nombre de Dios. Y siete veces, el número que representa la perfección, en el evangelio, según San Juan, Jesús dice de sí mismo, usando ese nombre de Dios, egoimi. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, como vimos el domingo pasado. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida, como vemos ahora. Y después dirá, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y yo soy la vida verdadera. Siete veces Jesús dice yo soy, empleando el nombre de Dios. Y en esta ocasión es esta. Egoimi y anástasis que hizoí. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo. Sin embargo, el vocablo original en griego, el verbo, es tarazo. Tarazo. Tarazo significa que Jesús se turbó. No que se conmovió con tristeza, sino que se turbó. Y este turbarse de Jesús es algo que de inmediato nos remite a su pasión. Y de una manera verdaderamente dramática. Porque en la última cena, según San Juan, justamente igual que aquí, Jesús se turba, tarazo, en un momento específico. Cuando anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Este puro verbo en esta perícopa pinta de drama todo lo que va a suceder de ahora en adelante. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Imagínate a Jesús hablando con voz potente. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios dando vida donde hay muerte. Lázare deuro exo. Deuro exo. Sal de ahí. Lázare deuro exo. La palabra de Dios que da vida. Donde hay muerte incluso, Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. El verbo es también aquí muy significativo. Desátenle. En griego, lízate, que es el imperativo del verbo lío. Desatar. ¿Por qué es importante? Jesús manda que desaten a Lázaro porque Lázaro no se puede desatar él mismo. Y es que cuando Jesús resucite en el Evangelio según San Juan, él mismo se va a desatar de las vendas que lo cubren. Porque él mismo resucita. En cambio, en el caso de Lázaro, no puede Lázaro desatarse porque él no está reviviendo. Es Jesús el que lo está reviviendo. Por eso manda que lo desaten. A diferencia de él que él mismo se va a desatar.